Hola a todos, soy vuestra comida favorita y vengo acompañado de Nier Automata Y como recordaréis en el último episodio Acabamos bastante en la mierda y tenemos que volver a Al campamento de resistencia, si no me equivoco Para intentar repararnos, pero Mmm... Así va, así va el niño Porque teletransportamos, no, no podemos Pescar, sí podemos, porque pescar es obviamente una Una actividad 100% necesaria para el día a día y Vida y existencia de este niño Básicamente vive de ello ¡Uh! ¿Cinemática? No He pegado un salto Y de repente el niño se ha quedado parado y es como ¿Qué? ¿Qué me quieres contar? ¿Que vas a morir aquí en un alcantarillado? ¿Que... No lo sé Otra vez se queda medio muerto No sé de qué vas Es que por ahí no es, joder, mira que tengo el minimapa Mira que el minimapa me indica bien Donde hay salida y de donde no hay salida Eh... Yo diría que para este final Por las cuentas que he echado por lo que he visto También es verdad, dependiendo de lo rápido que vaya Podrían quedar unos... No sé Dos episodios quizás O tres para ver el... Para ver este final C ¿Eh? Pígalo Oh por dios, no coges nada ¿Qué te duele? Coge algo del suelo Y por cierto, al menos queda una torre de recursos que seguramente la última Este en la... En la zona de la fábrica Hemos destruido la de la ciudad inundada Hemos destruido la del bosque Nos queda o el desierto O... Ahí por ahí O el desierto o en la fábrica Yo creo que va a ser en el desierto más bien Más que en la fábrica Oh, están atacando ahí arriba No puedo... Eh, a este le han salido armas Ya Ya casi he llegado ¿Puedo? Sí, para si puedo Que pases de mí Intento llegar a estas de bola y popola No... Si las conocieran no dejaría que me tocaran Ni a la de tres Son máquinas, ¿vale? En el primer Nier eran... No eran como máquinas Eran como un cuerpo sin alma más bien Como una especie de clon Y porque como aquí todo el mundo pues ha sido... Está hecho en máquina Pues... Pero claro La costa es que recuerdan su pasado Porque si no me equivoco Dijeron algo parecido Con que... Se habían enfrentado a alguien, ¿no? O algo así De bola Popola ¿Por qué no? ¿Qué pasa? existe ¿emand торเย Pues ya vemos, así soy Madre mía ¿No podéis darme esa habilidad para que yo pueda autocurarme? ¿Qué te pasa? Es que me ha adelantado los acontecimientos Y se ha quedado como intentando hablar con ellas Como si ellas realmente estuvieran aquí enfrente mía Es verdad, la última Vamos allá ¿Dónde está? Veo la línea de recuperación de recursos marcada en el mapa ¿Dónde está? Creo que está en el parque de atracciones por la dirección que indica Espera, ¿qué? Ah, reino de recuerdos Vale, vale, vale Fallo mío, fallo mío Es el parque, ¿no? Sí, en la zona de atracciones Pues vamos allá por el último punto Después de activar esos puntos supongo que lo haré en este episodio Eh... Parque de atracciones, parque de atracciones, parque de atracciones Se la pilló este punto Supongo que se desbloqueará la torre Y a lo mejor... Voy a quitar el ratón de ahí arriba Nunca he comprobado si en el ratón del Mass Effect se ve O si aquí se ve Creo que no Lo que sí se ve a veces es cuando alguien se conecta en Steam Eso sí me da un poco de coraje Pero también me da pereza desconectarme de Steam cada dos por tres Mmm... ¿Qué decía? Ah, que seguramente si desconecto los tres bloques estos de recursos Me queda uno Pase algo Seguramente Y luego tenga que ir a la torre esa Y ya por la torre supongo que será el final C Esta también me encanta Manda sonora de este juego, eh Cremita Mmm... Como ahora viene Semana Santa además Ey, ¿qué te pasa? ¿Está usted más deprimido de lo habitual? Máquina rota Yo... Yo... ¿Tú qué? ¿Tú qué? En el... Aquí en Steam no he pillado el logro ese El logro de matar no sé cuántas máquinas aliadas, creo Creo que es así Batería rota Creo que está aquí en medio ¿No? Uh, pero el ataque sí está Espera Espera Que pilla el camino equivocado, ¿verdad? A ver, si el camino principal es este Coño, es que soy gilipollas Es que en verdad no tendría que haberme metido por aquí Con averío Voy al camino largo además A ver No, lo he cogido sobre todo paso Me he dado toda la paredza del mundo Tírate Mira, para coger el cofre de ahí arriba Por casualidad, ¿no? Subiéndote por aquí ¿Veis? O sea, la salta... No, te subes aquí Desde aquí pues llegas hasta el cofre Vale Ese cofre que tanto me costó averiguar Que era tan sencillo como eso Que no te agarres, niño Que no te agarres Pero de hecho aquí la canción ha cambiado Hay que enterar ¡Lul! Son zombies ¡Muere! Eres un zombie Ahí hay que matarte Creo que las black pearls Me dijeron Las perlas negras Las vendí a alguien que había por aquí La cosa es que aquí no hay ningún tipo de vendedor O sea Zombificado o algo Pero aquí vendedor no veo en el... Sí, aquí hay... Ah, ese, ese, ese Ese va a ser, ¿no? Tiene que ser ese ¡Oh! Ya no está la flor ¿Me sigues vendiendo aunque esté zombificado? ¡Shh! No grites ¿Quieres que nos encuentren? Creo que se ha camuflado Mirad, de goble Perla No Vende perla, no perla negra No A ver, ¿tengo un poco de algo? Para comprarlo por si acaso No Vaya que ha quedado Me han recosquilla Nada, eso ya Vende en el otro siglo A lo mejor era antes de esto Cuando el tío vendía Gente, ¿qué le pasa? Estoy como en plan Observando ¡Oh! ¡Dios! ¿El centro de atracciones se ha convertido completamente en una torre? ¿O qué cojones? ¿Y cuándo coño apareció esta mierda? Ah, no está delante Deja fluir la rabia Nainez Oye, ¿y la familia se habrá zombificado? No, la familia no está La máquina ¿Dónde? Se ha perdido la familia Pero aquí no había espacio suficiente como para que esto mierda surja ¿Y esta qué? Caja de Dios Kami-sama Dale Dale al botón Así que yo creo que ya con este episodio diría que quedan dos para el final C Sí, creo Creo que sí ¿Cuánto? Coño, ya llevo nueve minutos La leche Y creo que no he hecho nada todavía Salvo ver a Debo la hipopola Y venir a esta torre Y a ver tiempo en el que me la paso, la torre también, claro Prefiero que haya enemigos Prefiero que haya enemigos O enemigos y pirate Una combinación Cinemática Perdón Que eso como es la Semana Santa Creo que me da la tiempo Oh Mira que le gusta Se van a encontrar la última torre Verá tú Verá tú Ay Esta tía va a querer ir allí Todo el mundo quiere un premio especial ¿Quién no quiere un premio especial? Me dirá No Negativo Transporte Al parque de atracciones Pero no se supone que los pods Iban a impedir que nos reuniéramos Porque ahora me dejan ir al mismo punto N Que esta 9S No tiene sentido Pero se van a pelear El final C y el final D Lo que se supone que cambia es O que al final Elija 9S O 2B O a 9S O a 2A Se van a pelear seguro Y yo elijo con quién manejo Voy a ser El que yo maneje será el que gane seguramente Y provocará un final u otro Y luego el final D Es eligiendo Al robot contrario O a 9S Si no lo había Si había elegido a 2A O a 2A si había elegido a 9S Luego el final E Se supone que los pods Me dicen que confirme algo ¿Esto qué? ¿Esto qué? ¿Ara un puzzle con caja o qué? Lo que tú digas Mil de oro ha cambiado de apagar las luces Madre mía Que precio tan caro apagar Por ello Nivel 49 Me gustaría intentar llegar a nivel alto A nivel 99 Y hacer ciertas cositas Que también me gustaría enseñar Que por lo que he leído Los logros se pueden hacer Y por misiones secundarias Obviamente Por el bien En serio Son cosas que merece la pena ver Pero tengo que aprender Cómo se hace O dónde en concreto Ya veréis de lo que hablo Ya lo veréis Con suerte Espero que pueda enseñarlo Aquí, claro No me gusta tu combo final, niño Que acabes el combo Cuidado que te cae Que acabes el combo Con un golpe fuerte en el suelo O tomate, pirateo Explota Más máquinas Mis favoritas Uy, hay bastante cosas en el suelo Quiero Mi afán por recoger las cosas Que hay en el suelo Me puede a Me puede por delante De matar enemigos Venga, coño Seguramente tenga resplante Igual que todas las demás Pero preferiría Pelear con luz ¿Sabéis? No solo ver vuestros Brillantes ojitos Vale, bien Primera ronda completada Allí ¿Para qué voy a pillar los dos? Si en verdad Los objetos que me hacen falta Son objetos Difíciles Digamos De encontrar O de dropear A ver ¿Qué hay aquí? ¿Quién me ataca? El del escudo con pincho Pues ya está Ya no tiene ni pincho Ni escudo ¡Ay! Supongo que A2 Vendrá y no habrá enemigos ¿No? La otra gracia de esto Es que La misma torre La bolsa de la torre Es la que me dice Sí, tengo estas unidades de recursos Tienes que conseguir la clave La clave La clave Que se consiguen destruyendo el lugar O sea La misma torre me está diciendo Por la tontería Destruye nuestra fuente de recursos Y gana premios Un chiste en sí Pero También me parece como La típica Burla Al videojuego Que es en plan Sí, sí, claro Si quieres tú tienes que destruir Estas cosas Obviamente Estos puntos que objetivamente Son cosas enemigas Y que te permitirán avanzar A ver Coño Te muevo tanto Creo que son Rejoladas de enemigos Por lo que Creo que he podido contar Puede ser Es verdad, coño Que no No quería piratear Quería intentar golpear Con el arma grande Pero claro Este niño no lleva Lo mejor del mundo Lo único bueno Es que como La semana santa Como yo soy en un pueblo A mí no me pilla Pues por ejemplo quizás Ah, no, es verdad Quizás ya no Pero quizás recuerdo Que el año pasado El año pasado Cuando Si no me equivoco Fue en la serie de Black Ops Pudo ser Sé que grabé dos series Con él, ¿no? O eran los directos Sé que grabé Black Ops Con él Y ya está, ¿no? En verdad no he grabado Ninguna otra serie con él Ah Total No, espera ¿Era en los suy? ¿O eran en el streaming? ¿Dónde era? Ah, paridad de Spaker También creo que era De la puta de Skr Vivía en Sevilla Claro, vivía por el Vivía en Sevilla Y tenía Y tenía A las prácticas De la Semana Santa A las prácticas De la Semana Santa No, de la banda De la Semana Santa Luego la Semana Santa Era como un puto coñazo Y siempre era muy difícil Grabar Pero ahora quizás Está por aquí cerca Así que No me jodas Que es una lombriz Cago en tu puta madre A ti te mato pirateando Piratearla es más fácil Que matarla a puñetazos Hostiazos O lo que sea Vale, ya Por cierto No sé si lo he dicho ya Pero Destiny 2 Que ya se lo he dicho a él Como ya está confirmado Que va a salir en PC Nivel 50 Guay Como ya está confirmado Que va a salir en PC Le pregunté Y yo, ¿tú te vas a pillar? ¿Tú te vas a querer pillar El Destiny 2? Me dice ¿Sale para PC? Sí, pues vale Digo Si el estilo del juego No te llama No te obligo Es verdad Que cuando un juego Te gusta mucho Yo Destiny Lo he probado un poco Nada más Me refiero a otro juego Cuando un juego te encanta Tú le dices a los demás Y yo prueba este juego Es como Como con una peli Libro O un vídeo que te gusta mucho En plan Digo Mira este vídeo Que me ha hecho muchas gracias Y te quedas en plan Mirándole en la cara En plan A ver si se ríe Y luego te quedas como Joder, a mí esta parte Me ha descojonado Porque él no se ríe Y eso me pasó con Me pasó con un amigo Cuando le enseñé por primera vez El vídeo de Me encanta El monólogo De Dani Rovira De la playa No, de la playa No, de la familia Se llama, ¿no? Pero que habla de la playa O de cómo es su familia Me encanta Me encanta ese puto monólogo La primera vez que lo escuché Lloré de risa Que bueno recuerdo Cuando Veía cosas que hacían gracia Pero los monólogos Siguen haciendo gracia Obviamente No sé Ya no me hacen tanta Y Dani Rovira Bueno Era mi Era y No sé por qué Es andaluz Así que Digamos que Sabe los chistes que habla Y entiendo los chistes De lo que Ey No me lo creo Muerto Venga ya Y entiendo el humor Porque Habla de nosotros Más que nada Vale Ya me la pasé Me amo Básicamente salto directamente A esta planta Porque I was in company Así que He dicho Mira Termino de matarlo Y lo he dejado por aquí arriba Por si acaso Y de hecho Aquí ni siquiera hay enemigos ¿Se va a cerrar? No Puede que esa planta Me la hayan guardado What? Puede que esa planta Me la hayan guardado Para A2 Para A2 ¿Es su operadora? Mírala Que lo es Lol Se tiene que enfrentar A su operadora Teleoperadora Dígame ¿Puedo piratear algo? Si puedo piratearlo What? Por un momento He visto la bola extraña No sé por qué Ay ¿Cómo que todavía quedan? Esto es Serious business Ah vale Vale Hay que darle al núcleo Vale Vale El núcleo es este en este caso Oh shit No Niño 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 Stop Estúpido Estúpido Mierda No le he oído lo que ha puesto Ya pírate Que tenemos que matar a la operadora Que la operadora es la mala Ve tú Giros de trama que nunca tuvieras esperado Venga ya Ande Te vamos por culo un rato Que me muero A que te mato Cuidado 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 Este modelo Siempre se repiten Se repiten si Se hace mucho pirateo Y los ve Pero que normalmente Es bastante diferente El modelo Uy Vale ¿Dónde está ahora? ¿Dónde está el núcleo? Allí Pírate 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 Estupendo El de los dos núcleos El que se va a encerrar Este lo recuerdo Ya más o menos me lo sé Los patrones Ahí estamos Creo que ya me lo he cargado ¿No? Una fila Pírate Pírate a la operadora No Estoy pirateando el cacharro Este es el núcleo ¿No? Uy Qué fácil A ver si le baja Sí, sí Le baja un poco Pero le baja Espera Una más, una más Una más Ahora está quieto No sé por qué Este es el mismo de antes Que veía las bolas raras No Venga Ya con la tontería Ahí Ahí ya he perdido un punto Ahí he perdido otro Ah Piratea 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 Uy Me da la bola Hostia Este lo he visto poco Creo No 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 El túnel 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 Tubo Barril Tubería Creo que ya Venga ya ¿En serio se va a quedar esa vida? Es que no Es que solo puede matar Lo pirateo Creo No 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 Espérate Si la pirateo ¿Es esto? Si intento hacer que recupere su Su corduro Aunque no creo No creo Si hemos perdido a Si hemos perdido a Tubi Es porque no podíamos piratearla Para recuperarla Vamos a recuperar a la operadora Pero no a Tubi Me cago en la puta Creo que sí que hay que Peritarla Espérate Espera 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 Uy Dice Uy Hay que moverse Hay que moverse Al ritmo de Al ritmo de sus olas Al ritmo de sus ondas Ay Ah vale Que ahora se escuera Cuando tiene el nivel Y Si no le hago nada Ahora Bueno Bueno Lo de le hago daño Es que es odioso Dasco pelear contra un Contra el WeWork que tú Por su Más que nada por su De hecho de ataque Que dasco Básicamente Ay Me toca la pared Pinche puta pared Ahí Ahí Creo que me he vuelto Queda un punto de vida Mira a ver Pirate lo que me ha daño Le hace Ubicación especificada ¿Qué? Solo temas relacionados Con la misión Por eso de que De que el niño Le hablaba de todo Es que También También La relación Entre lo que tardo En piratearla Que el niño Se vuelve loco A este ritmo Primero muere Tubi Ahora está matando A su operadora Vale, vale, vale Sí, sí, sí Le hago daño Le hago daño Le hago bastante daño Ay 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 Das cáncer Da cáncer Pelear contra un Margo King WeWork que tú Porque es que no deja De atacarme encima Es que tendría que estar Esquivando todo el rato Solo querer una familia Vamos, vamos No, no, no Es que No me dejas 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 hacer nada No, no Tía Tía, tía Córtate Oh No me dejas No me dejas No me dejas No me dejas ¿Y este bicho tan moderno? ¿Se ha escapado? August 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 Bueno, a menos parece Que recibe más daño Que las hipas Que la operadora Hermano mayor Hermano mayor Interruptions everywhere Hay por detrás Han venido hermanos con aceite Con el Que tiene un brazo muy largo Con las botellas de aceite Para hacerse su hermano Para revivir a su hermano No puede ser que mu... No me lo creo No me lo creo ¿Dónde está el punto de control? ¿Dónde está el punto de control? No me lo creo No me lo creo No No Tengo que matar otra vez la operadora A mí Cago en su puta madre ¡Ah! He tenido que hacerme la fábrica esta entera Otra puta vez Entera Desde la primera planta Cago en la puta Hostia ya Me están suplicando Que no lo mate ¿Y si lo quiero matar qué? Tengo que Te lo están comiendo Vale O por culo Tengo que tocar los cojos en otra parte Puta ya Las máquinas En serio Esto parece el puto final Era tan difícil Justicia Era tan difícil Que esta mierda aparecía al final Te imaginas que lo es Conociendo Conociendo el juego No me extrañaría La verdad Que esto fuera realmente el final Ha intentado cargar La barra de experiencia Contacto iniciado entre el pod 42 Pod 153 ¿Qué sucede pod 42? Este protocolo no es interfaz pensada para la conversación Entendido Sin embargo Este pod tiene una transmisión confidencial para el pod 153 Comprendido Inicia la transmisión Consulta ¿Podría ser esto nuestra voluntad? Desconocido La definición de voluntad es poco clara Puede ser Sin embargo También puede no ser así Ya no sé el tiempo que llevo grabando Al fin hago la tontería Mensaje poco claro Se solicita aclaración Tras repetidas intercambios de información Entre múltiples pods Se ha producido un fenómeno inesperado Los pods hemos desarrollado Sentimientos inusualmente protectores Hacia los objetivos de apoyo 2B A2 y 9S Consulta ¿Cómo podría ser esto nuestra voluntad? Desconocido La definición de voluntad es poco clara La voluntad es la cuestión de si los pods tienen capacidad de autodeterminación Son bastante humanos Aunque eso fuera posible Tales actos no se pueden tolerar Lo único que importa es terminar con éxito la misión Sea cual sea el caso de las unidades de apoyo táctico Tenemos un deber que cumplir hasta el final ¿Deber? ¿G? ¿Se ríe? Habla exactamente igual que un androide Cierto Pero igual que los humanos influyen en los androides Nosotros estamos unidos a nuestros creadores Quizás Pod 153 No mueras El concepto de muerte no tiene significado por unidades de apoyo táctico No obstante Agradezco tu expresión de preocupación Yo también espero que no mueras Pod 42 Sí ¿Y esto? ¿Y esto con los pods? ¿Ves? Es que se le va la puta pinza al juego Acaba en el parque de atracciones Bueno, claro Si estaba allí delante, coño Buenos días ¿Por qué tan humanos? Empezó a crear un huracán aquí Y es raro ese lugar Máquina zombie Perdón Yo que sé Quien va a pegarle a la estatua ¿Le hace daño? Claro, el acceso del parque Uy, creía que me consiguió algo por pegarle a la máquina Es que suena a impacto Suena como si le golpeara Vale, voy a tener el transportado entonces ¿Podemos acceder a la torre ahora? Dime que sí Dime que sí Que puedo acceder ya a la torre Igualmente, gente Voy a cortar ya aquí el episodio Porque como no sé lo que llevo Y tengo que irme en breve Pues prefiero dejar el episodio Que se quede un poquito más largo Para este siguiente Supuestamente puede acceder ya a la torre Sea el capítulo definitivo Y final Y punto y aparte Así que como siempre Espero que os haya gustado el vídeo No podéis guardarlo O sea, me pasa por leer Intentar que intento hablar No podéis votarlo si ese ha sido Y nos vemos en el siguiente episodio De... Ay, intento teletransportarme Creo que me pillé más cerca Hay uno que está literalmente al lado No, pero ese es el que está abajo Es este el que yo quiero ir Voy a ir A ver si se ve algo Aunque no debería de haber hecho esto Tendría que haber finalizado el episodio Aquí Que no salte nada Que no salte nada Que no salte nada ¡Que no salte nada! Estamos hablando los pots En la pantalla de carga Empiezan a tener sentimientos Encontrados también los pots Vamos a ver a Emil antes Espérate, espérate, espérate Como no sé si cabe Como creo que el capítulo Se ha quedado un pelín corto Voy a ver a Emil Emil A ver si me vendrá las pelas negras Por casualidad A Emil lo que vendía Más bien era chip de ampliación Pero de nivel tocho De rango 6 Emil Que tampoco sé nada de ti Abrir fuego para parar A esto No puedo abrirle ¿Por qué? Máquinas Nivel 51 Las máquinas Mirad Por culo Otra parte Intento comprarle A mi buen amigo Emil ¿Por qué no me deja? ¿Me ha detectado otra máquina Que está por aquí cerca O algo? ¿O qué? Emil Emil Pues nada Ale Pues eso Que ya me despedió Así que Hasta el próximo episodio Adiós